Música Señores de Cibercuba, déjame ver si me acuerdo, porque el nombre es demasiado grande, a ver Jeonel Martín Veranes Jeonel Martín Veranes, déjame decirle que no me acostumbro Y no me acostumbro porque en realidad te conocen como Gustavito Gustavito, el secretario, Maricusa, bueno los personajes que he hecho siempre en la televisión en Cuba y aquí Y compartimos una anécdota, que para él es un beneficio tremendo y a mí me ha causado mucha risa A veces salía con alguna muchacha y cuando salíamos siempre me decía, ay la pasé muy bien Gustavo Y yo decía, bueno ya, no sabe que salió con Jeonel, salió con Gustavito En otras palabras, como dijimos anteriormente, no sabía con quién estaba saliendo Sí, así mismo, así mismo Saber, sabías tú desde un comienzo, desde que despuntaste digamos en la escuela ¿Qué ibas a hacer comediante? ¿Qué ibas a hacer reír? Bueno, realmente eso con el tiempo es que uno se da cuenta, ¿no? Ya después que empieza con el trabajo profesional Pero sí en el tecnológico hacía cuentos, chistes Nomás la gente se reía, entonces a partir de ahí uno dice, bueno Uno tiene el talento para eso Y ya después la universidad sí fue serio porque comenzamos haciendo humor serio Con el grupo Paola La Paga Explícame eso y no lo entendí, humor serio Bueno, humor serio porque ya, a partir de ahí, ya se, o sea, pensamos que íbamos a ser Esto funciona, esto no funciona Entonces uno lo hace pensando que es en serio aunque la gente se reía Como dice Alvita, una vez yo le dije a Alvita Rodríguez, la cantante Le dije, Alvita, ¿cómo es que se enamora? Y ella me dice, con Coco Y yo le decía, con Coco, no entiendo nada Y me decía, sí chica, con Coco, con el Coco Así mismo, no, y ya después uno, ya que Ya le estabas dando Coco el humor Sí, ya, ya le estabas dando También, o sea, el grupo que empezamos con la disciplina esa de los ensayos Por eso decía que es en serio Cuando se hace humor en serio, el humor hay que ensayarlo mucho Porque hay que ser creativo Ahí para, es muy difícil los shows cambiarlos Porque es bien difícil Eso, pero se logra, o sea, con creatividad Con entrega, con trabajo Y entonces Bonco era del grupo también Paola La Paz Y bueno, ahí salió ya una gran amistad Y a partir de ahí ya empezamos en los eventos En los festivales de humor Ahí cogimos los primeros lugares Y los premios de actuación masculina Y a partir de ahí uno dice, bueno, ya es bueno Ya la cosa está caminando Y ya después, bueno, vino un sabadazo Que ya nos lanzó la fama Antes de entrar en toda la parte del sabadazo Y las experiencias que tuviste durante ese gran programa ¿Qué estabas estudiando? Yo soy licenciado en educación Soy profesor de educación, especialidad, construcción civil Y se ríe y todo cuando lo dice Sí, sí, porque yo doy clase Yo doy clase en la isla de la juventud Fui profesor ahí durante un tiempo Y después, bueno, decidí seguir en el humor Sin saber que existía sabadazo Pero que iba a venir sabadazo Cuéntame la anécdota de cómo fue que llegaste a sabadazo Bueno, yo estaba en mi casa Estaba durmiendo una tarde Y churrisco, Octavio Rodríguez fue a mi casa Le dijo a mi mamá Hay un programa de televisión Y como Octavio me había visto trabajar Era como el padre artístico de nosotros De Paola La Paz Yo dije, no, yo no sé televisión Y me dijo, tú no sabes lo que es la magia de la televisión Y era un casting Donde estaban todos los humoristas de Cuba En el Museo Napoleónico Y entonces yo entro Con el grupo, con la demás gente Y estaba Carlos Otero y Pulido Sentado, que era el director de Sabadazo Parece que Carlos en algún momento Nos vio a algún festival En algo Que nos vio él Y yo entrando así Carlos le dijo a Pulido Es ese O sea Que a partir de ahí tuvo una química Como los típicos cubanos El tipo es ese Sí, el tipo es ese Como una química Como una cosa de magnate Sí, sí, sí Que existió siempre con Carlos Desde aquel momento Entonces Te tocaron a la puerta Para llevarte Al lugar de la gran oportunidad Ni siquiera la buscaste No, no, no Ni siquiera Ni siquiera Entonces el éxito es factor suerte también Sí, sí, sí Suerte y por supuesto Tener talento Pero el destino O sea, fue que También tuve la suerte De que existiera Churrisco O sea, Pulido Paola La Paz Porque sin Paola No hubiera sido humorista En fin Carlos Una serie de personas Que realmente Me llevaron Más al mundo este Del humor Les voy a confesar una cosa Ustedes lo ven así Con su pie cruzado Sus manos cruzadas Portándose bien Chicos, pero ayer Durante el almuerzo Yo no te vi tan serio Ah, porque Estábamos Chuchi, chuchi Estábamos haciendo Chuchi, chuchi, chuchi No, pero Estábamos en un lugar Donde las cámaras a veces ¿Sabes? Intimidas Intimidas Yo soy tímido Yo soy una persona tímida A mí me enamoran Las muchachas ¿Ah, sí? Sí Entonces el trabajo Va a ser fuerte Aparte de entrevistarlo Lo tengo que enamorar Ay, santísimo Ay, pero no No, eso es así un poco Pero déjame decirte Que al final no te voy a decir Gustavito, gracias por la salida La pasamos muy bien No, así Jeonel Jeonel Ok, ok, está bien Y te cojo la chapa Sí, sí No, pero así fue Así fue Fue bien el factor suerte Y por supuesto El talento siempre está Detrás de todas estas cosas Que uno logra ¿No? Sabadazo Marcó Una era, digamos En la televisión cubana Sí Marcó personajes específicos Que se hicieron Necesarios En la vida Cotidiana de la gente Porque necesitaban su humor El humor que les brindaban Cuéntame Esa etapa de Sabadazo Cómo que se confabuló Ese programa Y cómo llegó a ser Tan exitoso Bueno, primero El momento histórico En que se hizo Un momento En Cuba El periodo especial Un momento Bien difícil Para todos los cubanos En el O sea, en el 92 Empezó ya Los primeros trámites Para hacer El programa Sabadazo Y ya en el fin de año 93 Ya fue éxito total O sea Le gustamos A todo el mundo En Cuba Que eso es importante ¿Entiendes? Y al gustarle a todo el mundo En Cuba El programa También tuvo ese éxito Aparte de que El pueblo cubano Lo agradeció Bueno, yo tenía gente Que decían Que esperaban El programa Como un náufrago Una tabla Hicimos todos Los estadios de Cuba Eso lo hizo Oscar de León Creo que lo hizo En Santiago de Cuba Y se llenó Pero eso lo hicimos Todos los estadios de Cuba Llenos Anécdotas Te puedo decir Las más lindas Un niño que Perdió un dedo Tuvimos que ir al hospital A verlo Por querer entrar Por una cerca La gente en la isla La juventud Esperaron hasta las 12 De la noche Yo pensé que se iban a ir Se quedaron ahí Esperando En fin Andar por la calle En aquel momento Era difícil Para nosotros Porque la gente Mira ahí La gente corría Al lado de la guagua O sea La policía Paraba el tráfico Para nosotros Conducirnos Te estoy contando esto Con la mayor Sinceridad Te puedo decir Muchas cosas Que nos sucedieron No sé Enseguida Yo al Al tercer sábado Salí en la televisión Yo salía para la calle Para ver que me decían La gente Porque a mí me gusta Yo soy Como Soy capricornio Eres de pueblo Sí, sí A mí me gusta Que la gente Mira Gustavito Mira el otro Por ejemplo Aquí Cuando yo salgo Por Jalía Me parece que estoy En La Habana En La Habana Vieja Porque hay mucha gente Que por supuesto Si quieres un día de esto Te invito a montar en Lada Vamos a montar en Lada También Vamos Sí Y por supuesto Yo digo Caballero Me parece que estoy En Centro Habana Porque también Acuérdate que hubo La crisis de los De los arceros O sea En el año 94 En pleno sábado Y mucha gente Salieron Con la imagen De sábado De hecho Nosotros hicimos Aquí en Miami Auditorio Hicimos sábado Con todos los personajes Y que es lo que me preguntaba También nos reunimos Una serie de actores Que de cierta forma Le dieron mucha vida A ese programa Que era Boncó Antolín Ángel García Sabes que Como le dijo El barejé De lo más puro Que ha llegado a Cuba Aquí a Miami Estaba Doyme a Dios Que es un As De la actuación Un as Estaba Ulises Toirá Que escribía Pible Escribió Saba Sabadaso Te puedes imaginar Cuántas Cuántas personas Se reunieron Y eso Dios Nos dio la posibilidad Que nos uniéramos Y crear ese monstruo En el mejor sentido De la palabra Que se llama Sabadaso Quisiéramos hacerlo De nuevo aquí Vamos a ver Si en febrero Y las cosas No hay que ir Hasta Colombia Hacer Hacer la visa Hay que ir lejos Tú te imaginas Ir a Colombia Y te dirían que no Ahí en el consulado Puedes decir Aquí estamos Porque queremos Hacer sabadas Claro Claro Vamos a ver Estamos en eso ¿Qué es lo más difícil Cada cual Tiene un estilo Diferente Pero cuando hay Tantas personas En ese mismo escenario Cuando hay tantos Humoristas Cuando hay Digamos Egos también ¿Qué es lo más difícil De poder Estilizar el humor De uno Darse a conocer Sin digamos Como le dicen Pisarle los callos A los demás Es muy difícil Lo que pasa Que nosotros Lo hacíamos Con la mejor Gana Que el programa Saliera No Con el Objetivo De opacar Al otro Al otro Humorista Si no Porque saliera bien Y uno siempre Tiene que saber El lugar que ocupa En cada momento Por ejemplo Cuando Yo era el que salía Primero con Carlos Y era el que le decía A la gente Ven te toca a ti Te toca a ti Porque un programa Personaje que se pegó Mucho Muy rápido Era un niño Con las medallas Fanático de los artistas Le hacían Los por qué Y todas esas cosas Después entró O sea Cuando entró Antolin Yo me di cuenta De que De que era un personaje Súper Súper fuerte Súper bien Un guajiro típico No una caricatura De eso Entonces También entró En ese momento Que era muy difícil Que los negritos Entraran a la televisión cubana Sin pintarse O sea Hubo muchos actores Humorísticos De bufo Que eran pintados Bernabé En fin Una serie Carlucho Lo hizo también Con Robertico Lo hicieron Muy bien de maravilla Pero un negrito Natural Pintado Como era Bonco También Él fue Él fue calando O sea Y bueno Ulises Era otro guajiro Que hizo varios personajes Doy me adiós Que entró Con esa suavidad Que él tiene De Margot Que Cándido Fabré Le dio un beso Pensando que era una mujer Te puedes imaginar Qué gama De Esa anécdota Me la tienes que contar Doy me adiós entra Y estábamos En el Ya Porque nosotros Casi no ensayamos Hacíamos dos Tres cosas O sea Ensayamos Pero ya Grabábamos Era Como si fueran vivos Porque eran Todos grabados Y entonces Doy me adiós entra Empieza a hablar Y Fabré viene Y dice Carlos Le dijo Miren Margot Y Fabré le dijo Mucho gusto Y le dio un beso Y entonces Ahí mismo Fabré dijo Le diste un beso Margot Y te enamoraste Y empezó a improvisar Sin saber que era Y entonces Ya se dieron cuenta Que era Pero no Todo quedó Te puedes imaginar Lo bien hecho Que estaba el personaje Y nada Eso Fue lo que El éxito De esa vaso Como lo tratamos Y también Que hay que decir O sea Que éramos Cuatro humoristas O cinco En un escenario Es muy difícil O sea Que Porque siempre Este quiere decirle Esto El momento que le toca Y se monta arriba Del otro Pero el semáforo El que llevaba Todo eso era Carlos Carlos tenía Tiene una O sea Una magia Para hacer contrafiguras Como lo fueron Grandes de Cuba Pero contrafiguras De cinco humoristas Siempre los dúo ¿No? El otro Con el otro O sea Uno figura Otro Pero él era Contrafiguras De cinco personajes Que es realmente Bien difícil Y Carlos Cuando estaba Atrás de cámara Hacía así Ya nosotros Sabíamos que había Que parar Para que viniera La orquesta Fíjate que Que magia Era mágico Sabadaso fue Muy bueno ¿Cuál es el más Grato recuerdo? O sea Tal vez el reconocimiento Más grande Que puede haber sido Más sencillo Que recibiste A través de Sabadaso Bueno Es El pueblo El pueblo cubano En general La forma En que En que nos ven Por la calle Ya sea en Cuba Ya sea aquí En Miami Es espectacular Entonces Para mí Es una inyección De De amor ¿No? Que uno siente siempre Con la gente En la calle Que te dice Gustavito Como yo te veía Y otro que me dicen Ay yo era Yo era Yo era muy niña Ustedes me están poniendo viejo Pero bueno Eso es lo principal El reconocimiento De la gente Más nada que eso O sea Y O sea Con El deseo De volver a Unirnos Y hacerlo aquí O en Cuba Quién sabe Ojalá Cuando hablamos de Gustavito Es como si fuera No sé Tú Gustavito Gustavito es un personaje Que 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 la gente Lo reconoce tanto Que ya has perdido Tu autonomía Eres Gustavito Gustavito 24 por 7 Sí Sí Ya La gente Gustavito Todo el mundo Y bueno Yo firmo En En la licencia Gustavito No Eso es fraude No Pero Es mi firma Es mi firma Sí ¿Cómo se desarrolla Ese personaje? Cuéntame Quién es Gustavito ¿Qué hace? Bueno Gustavito Yo estaba casado En la ceiba Y era un personaje Que tenía unos dientes Mi papá es tomatólogo Entonces Me hizo unos dientes Horribles Entonces yo Me peinaba para adelante Me ponía un chor Por aquí Y salía Entonces cuando le decían ¡Pirulí! ¡Ah! Le iba para arriba a la gente A los guapos Los más guapos De Cuba Corrían con Gustavito Y entonces yo Entraba Me quitaba los dientes Me peinaba hacia atrás Ponía otro short Y entonces le decían Oye Me decían Oye Tu hermano Me caía arriba Tu hermano Me fue con un cuchillo Entonces me daban las que a mí A mí Y era el mismo personaje Yo me acostaba así en la playa En la playa así Con los dientes Entonces venía la gente Caminando Y paraban Y le daban la vuelta así Y la que cogía el pie Bueno Gente que desmayaba Paola me decía Mira Hay un grupo ahí Con una pelota Nosotros no tenemos pelota En la playa Entonces yo me ponía los dientes Y entraba al agua así Y la gente ¡Oh! Pobrecito Y me daban la pelota Y nosotros nos poníamos A jugar pelota Anécdota esa Con los dientes Son De gente Muchacha Desmayada Y yo me quitaba los dientes Y decía Mira Son dientes ¡Ay! Y volvían Pero Y ese Ahí es donde surgió El nombre O sea El personaje Y otra cosa Es ese A pesar de que Le das vida a otros personajes Ese es el tipo Bueno El secretario Tuve la oportunidad De tener un premio Caricato en Cuba Un premio de actuación Del año En Cuba Que es un personaje Que no se sabe Si él es Que No es un gay Pero Sabe que habla así Por favor Se llama todo pepillo Que lindo ¿Entiendes? Pero tiene novia Tengo mi novia Que es Ella es rastrera La novia Si mi novia es rastrera Tiene pelitos Pero bueno Parece que Por el sol O sea Es un hombre Pero bueno Y en fin El secretario Que habla así Él practica deporte Es muy bárbaro Él Las jabalinas Todo Esclavado Ha practicado clavado Ha cogido un vicio Pero bueno El secretario Es un poco más Atrevido Y Maricusa Que yo la quiero Porque Maricusa También fue como Fue Una emergencia Porque Carlos Acá lo hice De Sábado Empezamos a hacerlo Con otros Con otros locutores Que respeto muchísimo Vallejo Fue animador De Sábado Y entonces Tan serio que se ve en la televisión Hablando las noticias Si Como no Y entonces surgió Maricusa Eso me gustó Si Cómo no Después vamos a hablar De Vallejo No Vallejo Claro Estuvo mucho tiempo Con nosotros En la televisión Y lo hizo bien Y entonces Pues Maricusa Se dio como O sea Pues Gustavito Si tenía Tiene mucha empatía Con Carlos Y entonces Era el representante De Carlos Y yo hacía Gustavito Con las otras Con los otros Animadores también Pero Ya después Maricusa se dio como La muchachita Que habla así Le gustan los latinos Es que tenemos algo En común Maricusa y yo Si Ah bueno Yo fui novia De Boncó Pero ese no es mulatico Amor Ese si apagas La luz no lo encuentras Si pero bueno Tú sabes Yo Yo lo quiero mucho Lebrón Jen también Vine a buscar Chai Supón Te gustan grandes Entonces Bueno Son los personajes Que hago así Pero Gustavito siempre Es que Es que tú sabes Es que me marcó Para siempre Digamos que Gustavito es el niño Un niño Un niño Él se pone niño Se ve tímido O sea Es más humano Como yo sí Con las mujeres Cuando te digo el niño Porque es el tuyo El bebé Sí, sí Sí, el niño Los por qué Que dice Los niños siempre preguntan Por qué Tal cosa Y así Es un humor ingenuo El de Gustavito Sí Pero deja de decir cosas El humor cuando Tú dices Sin decir Entonces Las otras gente Que leen la lectura Que quieran Entiendo Yo he dicho cosas Pero me lo te contaba Que la gente dice Pero esto que ha dicho Que está hablando No, no, no Tú le diste esa lectura No quise decirlo yo Si tú piensas así Es porque tú quieres Que eso suceda O sea, en fin Hablando de los Censuras Todas esas cosas Que pasamos los humoristas En fin Pero bueno Así tú sabes La censura se supera Sí, claro Con más inteligencia Siendo capaz De irte Decir sin decir Como te digo De irte por otra vía O simplemente Adaptarte Y hacer un show Es que A ver El lenguaje es diferente O sea El cabaret Es muy diferente El teatro Es diferente Y la televisión Es diferente Hacer esas tres cosas Es difícil Igual hemos pasado Por un momento Quizás Adverso Un poquito duro En lugares Donde hemos ido a trabajar Que ha habido pocas personas Y entonces el show No sale Porque uno se siente mal Porque O sea Es preferible a veces Que esté lleno el lugar Y cuando el artist Estaba lleno el lugar Es mejor Que mil cosas Que hasta que El mismo dinero ¿Entiendes? Pero tú lo ves lleno Y tú dices Bueno Y eso me ha sucedido No solo aquí Me ha sucedido en otros lugares También en otros lugares Donde Me han dicho En fin Pero bueno Yo creo que hay que adaptar El lugar O sea Miami es muy diferente a Cuba Justamente esa era Mi próxima pregunta O sea Para satisfacer el público ¿Cuál es la diferencia? Porque al final Somos cubanos Sí, somos cubanos Entonces ¿Cuál es la diferencia Esa que existe Entre el público No sé En Cuba En cualquier teatro de Cuba En cualquier cabaret Digamos Sí A cuando vienes aquí a Miami Y te presentas Bueno Es decir El público de Cuba Es un público O sea Que son más Asequibles En el sentido De que ellos juegan Los lugares Los lugares se llenan Los cabaret se llenan Aunque el lenguaje Que tú emplees Sea diferente allá Como el Somos cubanos al final Pero bueno El lenguaje cabaret Como te dice La televisión Y el teatro O sea El teatro No es lo mismo Pero el público De Miami Que está aquí Viene O sea A trabajar Y entonces Tienen en su mente La lucha constante El trabajo constante Tienen que darle Un humor O sea Recordando las cosas De Cuba Pero no Ellos vienen Muchas las personas Vienen sin deseo De escuchar nada Ni la libreta En fin Cosas que existen En Cuba Entonces vienen a borrar De cierta forma Eso Y entonces Es bien difícil Se vive con mucho estrés Aquí Muy diferente Yo ahora estoy viviendo Con cuatro Bueno con cuatro El estrés Incluso los que venimos aquí De visita Hemos sentido también Ese tipo de estrés Porque es bien difícil Eso te pregunto Cuando vienes de Cuba Y sientes el estrés ¿Dónde lo sientes? Bueno en fin No tengo que Casi no duermo Pero bueno Pero se hace Aparte Siempre hemos recibido El cariño De la gente en Cuba Como aquí Los artistas aquí Que a veces dicen Bueno que venimos allá Los artistas aquí También nos han apoyado Porque la gente dice No que los artistas No no Los artistas aquí Nos han apoyado muchísimo Claro Hemos tenido Igual Por ejemplo Ahora Es un poco difícil A la televisión Porque ellos tienen Sus características Que yo respeto Pero bueno Realmente Siempre hemos sentido El apoyo aquí De todos los actores Boncó Sahari Ali José Col O sea No sienten ese Y entonces De cierta forma Que nosotros Los que venimos aquí Casi como que Un poquito Que usurpamos Su O sea Su momento Y entonces nosotros En la inocencia De no conocer Esas cosas No es que O sea Usurpamos quizás Su momento Y ellos están Ellos tienen que pagar Renta Tienen que pagar Los BID Que allá en Cuba Nosotros no Yo no tengo el estrés Ese De pagar renta Ni bien Entonces Quizás un poquito Que sea esa la controversia Que sea Pero no creo que sea Al contrario Nos dejamos Nos dejamos muy bien Nos respetamos Yo respeto mucho Lo que ellos hacen Y ellos respetan Lo que yo hago Pero al final Todos somos cubanos Eso es lo principal Tenemos que Estar juntos En cualquier esfera En cualquier lugar Y ojalá Siempre estemos juntos O sea Lo principal ¿Cómo se reinventa El humor? O sea Empezaste Y tienes ¿Cuántos ya? Tengo Tengo 51 años Y Bien vivido Como dice la gente Sí Te puedo explicar Que no conocí El periodo especial Gracias a Sabazos Y al talento Porque fue un momento Muy bonito O sea Y Y en fin Hay que estar siempre Con Alante Con Con la vida Con lo que está pasando Como te decía Es coyuntural Y las personas Tenemos que hacer cambios Tenemos El cambio es inevitable Tiene que existir En cualquier lugar Y en cualquier momento Y yo creo que el humor También tiene que ir cambiando Con la Con la situación Con eso Y adaptarse A los lenguajes Que a veces uno no No está preparado Para el lenguaje Y poner por el cabaret Y entonces tienes que Redactarlo Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Y estar constantemente Creando Digamos que el lenguaje Del cabaret Es un poco más agresivo Que el lenguaje De un teatro Sí Sí En algunos cabaret En algunos Y entonces yo Por ejemplo El manager mío Julio Mayor De MVP Entertainment Él siempre me dice Hay que estar creando Hay que ser creativo Y entonces O sea Es Yo creo que Es que es así Hay que hacer Y aquí más ¿Cómo está mirando? ¿José Col? José Col Un abrazo hermano ¿Tú tienes lo mío ya? Sí Hay que ir al directo ¿No? Hay que ir al directo Hoy No El otro día Trabajamos Col Con un collo Ahí en la carreta Y la pasamos Súper espectacular Cuando Cuando hablamos De trabajar ¿Cuál es la mayor Recompensa Del trabajo? Bueno Lo principal Es que la gente Se ríe Yo te decía Que a veces Con que esté lleno El lugar No importa Nosotros venimos Aquí como Este cambio cultural Que tú sabes Que es bien difícil Aunque tengamos Por supuesto Nuestra recompensa Como Con toda la gente Que nos ayuda Aquí Muchas personas Dicen Oye Oye Porque saben Que estamos en Cuba Vivimos en Cuba Y se saben O sea Los problemas Las necesidades Que hay Y todas esas cosas Que en Cuba Yo realmente No O sea Soy un privilegiado De estar ahí Entiendes En Cuba Ahora mismo Por ejemplo Me sucede Que voy en el carro Y si te invito a Cuba Y tú me dices Coge contrario Por esa calle Y vamos Coge contrario Y la policía Cuando me dice Pero Gustavito Dale sí Aquí no Aquí sí Coge contrario ¿Y qué pasa? No, no, no Eso es pausado Pero bueno Yo creo que es disciplina La gente tiene que disciplinarse ¿Qué pasó? Tú decías Te levantaste hoy temprano Sí Porque venías Y venía a Cuba No, pero no me dijiste nada Entonces la entrevista Era para ti además Disculpe que haya entrado Sí No, no A mí me encantan las entrevistas Porque siempre Tiro la tiza Pero No, no es porque Siempre que te la tiza Estamos Este viernes Este viernes Ocho Este viernes En Casa En Casa Cañí En Casa Cañí Dos hombres y medio Dos hombres y medio Víctor Molina El gordo Patiando la lata Sí, pero en medio No sé yo Porque antes No Si eso iba a preguntar ¿Por qué dos hombres y medio? Bueno Es un espectáculo Que son por los tres Ellos dicen que Porque en medio Porque en medio es Él es en medio ¿Qué gente quiere que yo salga del clóset? Por favor Bueno ya Vayan todos los pepillos Qué lindo que él se queda Ese que está allá atrás Por algo tú Te levantaste tan temprano Metódico Se maquilló Y yo le decía ¿Cómo te va? No pasa lo que sí Ulises Mi amigo personal Saludos a Julio A Julio Saludos a Julio Primer bailarín de Miami Primer bailarín de Miami Saludos a Mac Graphic Saludos a Mac Graphic también Saludos a todos Luxury Car A Luxury Car La gente que estamos moviendo Fíjate como uno cambia Increíble Es increíble Y aunque vaya Que en Luxury Car Si coges contra el tráfico De todas maneras te llevan Me llevan No Y en Cuba no En Cuba ya tú sabes En Cuba es la Como decían Uno siempre tiene que poner la balanza Entonces yo creo que aquí la disciplina Todas esas cosas Educar a la persona A ser limpio No tirar papeles Eso es importante Que en Cuba tú sabes Un poco más difícil Llegar a eso Pero yo Es como estar en dos aguas Es como estar en dos aguas De hecho Yo voy a Cuba Y estoy Tres meses Y ya quiero venir Porque extraño O sea Aquí la gente Los amigos Mi papá vive aquí Yo siempre La familia es importante Pero cuando estoy aquí Cinco días Ya quiero ir para Cuba Porque tengo mis niños allá Mi mujer Mi mamá Que tiene 92 años Y entonces Es un conflicto Pero al final La pasamos en Al final te cuento Que es la historia del cubano Que donde quiera que esté Donde quiera que esté Haga lo que haga Tiene una añoranza Por regresar a Cuba Y hasta cierto punto Los que están allá Tienen añoranza Por conocer el mundo El mundo El mundo En realidad Somos el mundo We are the world Lo podemos cantar We are the world We are the We are the cubans We are the cubans From Hialeah From Hialeah Me dices que tu humor Es de monólogo Yo hago monólogo Chicos tienes que hacer Un monólogo Lo de los de aquí De los de allá De la basura De la limpieza Si tengo que prepararlo Lo tengo que prepararlo Con calma Después cuando La próxima entrevista Te lo voy a traer Bien elaborado Uno de los preferidos ¿Cuál es tuyo? De monólogo Bueno Es bueno No quieren Es que Se va a vender Son muchos Son muchos Pero Yo tengo pocos Pero tengo también Yo tengo uno que se llama Enano y que Enano y que Tengo uno También sobre Los colores así Púrpura Bonito Así como nosotros Tengo uno sobre Los enanos Y exceso Con respecto a las mujeres Ustedes son altas Y no son unos Entonces todo Entiende A los enanos Porque tienen Todo Sí Porque el perfume Bueno Vienen frascos chiquitos Aunque el veneno También Pero bueno Eso dice Bueno ¿Cuál es tuyo preferido? El Bueno El mío Porque yo los voy Parando Es de los viajes Los viajes El primer Te la pasas Allá para acá Y de aquí para allá Y los viajes Mi primer viaje Que fue en 94 Fue a París Imagínate De París De La Habana A París Cuando entré así Los zoológicos De París Y decía Caballero Esto sí es un mojo Esto sí es un león Eso sí es un elefante Bueno En el zoológico de 26 Bueno Ahora Hay un león Albino Que es único Serio Es único Y siempre está así Y el niño mío Le hizo Y el león le hizo Pobrecito Hay un león Que comía espagueti No Y cola No Un león Con un pedazo De cola Bueno Son como esos Pero Eso es lo máximo Lo máximo Es hacer reír ¿Cuán difícil es hacer reír? Bien, bien difícil Pero Te explico Pero si uno nace Con ese ángel Para hacerlo Yo creo que No que sea ángel García Antonín Sino Con el ángel De hacer Y todo el mundo No tiene esa posibilidad Hay buenos cuenteros Eso sí Pero Humorista Es bien difícil Hay cuenteros Que hacen bien los cuentos Y llenan los cabarets Pero humorista Son unos poquitos Bueno Cada vez que yo Tengo una anécdota Las anécdotas También son Si él tiene una Tengo doble Cada vez que yo voy A trabajar Siempre me suelen las manos Siempre me suelen las manos Tengo gólico Siempre 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 Es increíble Es una cosa masoquista Porque a uno le gusta Entiendo que sucedan De hecho es la adrenalina Cuando te subes a un escenario A presentar O hacer lo que sea Que sientes esa energía Para mí el escenario es Una plataforma de energía Sí, sí, sí Y las recibes O sea Todo el mundo te está mirando Todo el mundo te está dando Esa positividad Esa energía Esa magia A ver cómo te comparo Subirse al escenario Aquí en Miami Mira Tú te subes al escenario Y es La gente Es como ir manejando el palmeto A las Rápido Y la gente No, las cuatro y media Es pompe con pompe Que ya tú eres Pero es como subirse al palmeto La adrenalina Entonces Ya tú sabes La policía se pone atrás de ti Y ahí se irá Ya O se fue Porque en Cuba No en Cuba Le digo a ellos Paren ahí Y ya no me sigan más La diferencia La diferencia La diferencia La balanza De la vida Es así Es cara Y esa balanza ¿Cómo la encuentran? Porque me imagino Que ustedes Donde quiera que están La gente dice Ay, hazme un chiste Ay, vamos a hacer nada Hazme un monólogo Quiero que reísme Bueno, yo tengo una gracia Disculpa la entrevista No, pero la tuya viene La tuya viene Que vamos a hablar de muchas cosas Aquí en Cuba No, bueno Yo estuve Bueno, la gente son Yo estuve en un velorio De una persona Y estaban Delante de mí Estaban hablando De guandolientes Y cuando La otra persona Me dijo a mí ¡Eh! ¿Qué tú haces aquí? Oye, mi amigo Y a mí Estamos un velorio La gente se hace Se prendió ¿Y sabes lo que sucede? Que a veces vamos a un lugar Y dice Te invito a una fiesta Ok Otra vez Que no suceden Allá, aquí también Y entonces Cuando tú llegas a la fiesta Yo le digo emboscadas Emboscadas, sí Y cuando tú llegas a la fiesta Que miras el ambiente Lo primero que te encuentras Es un micrófono Y ya sabes Que tienes que pararte Y hacer algo Entonces uno Queda mal Que es pesado Porque él Porque no hizo nada Estábamos esperándole Que yo no estaba trabajando ¿Entiendes? Entonces es muy difícil Que las personas Que tú lleguen a un lugar Y te sienten a conversar Entonces Están así Y entonces Están todo el mundo Y de pronto ya Cuando pasa el nivel De alcohol Te dicen No haces nada chicos Dale Y yo digo Pero yo estoy aquí Disfrutando Yo no estoy trabajando Yo estoy de fiesta Claro Pero es así A mí me gusta De todas formas Es así Así es Gustavito De hecho Ayer justamente Estábamos almorzando Pasándola bien Y fue espontáneo O sea Que hiciste pararte Y disfrutar un grado Claro Porque estábamos ahí Como en un ambiente De amigos ¿Entiendes? Me sentí bien Estaban actores En fin Estaba bajos Estaba bueno Entonces Me sentí Porque ese lugar Te incita Ese muchacho Que es el dueño Que se llama Se llama ese lugar El Caizú 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 Que se come riquísimo Él Él está haciendo la comida Él mismo Y suena Y bailan Y bailan Y entonces yo me sentí también Porque también nos atienden Muy bien Y cuando uno se siente bien Entonces Mira por ejemplo Yo pensé que la entrevista Iba a ser más corta Pero me siento Muy bien aquí Con ustedes Cibercuba Me has dicho Que la entrevista Ha durado demasiado No, no Al contrario Pensé que iba a ser Un poco más Más pequeña Pero bueno ¿Sabes lo que hacemos Nos salimos fajados? Ah, ya Entonces estamos el viernes En Casa Cañí Con Víctor Molina El gordo Pateando la lata José El enano Y un servidor Dos hombres y medio Mañana viernes Estamos ahí En Casa Cañí Y por ahí Para empezar Una pila de lugares El 15 creo que es El 15 es El 15 es El 29 es 30, 31 Houston En fin Vamos a ver En fin Atentos a las redes sociales Porque en las redes sociales Cuando lo buscan Ya saben Dónde van a estar Y nada Que sigas Disfrutando De esa magia Del humor Que no todo el mundo Lo tiene Hacer reír Es algo Es algo especial Bueno Insisten Como en la fiesta Estoy Estás en la emboscada Vamos 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 Y Estoy aquí Soy un niño Y yo quería decirle A la gente Que los niños Siempre decimos la verdad Y yo quería decir Yo quería decir Un porqué Mira Porqué Los chocolates Se envuelven En papel brillante Porqué Para que los negros No se envuelvan los dedos Oye Eso se lo dejamos Papier Eso papier Soy Gianni Gil Y estamos en Cibercuma Noticias Gracias 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 a ustedes Gracias Gracias Es bien Gracias 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 Gracias